1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fue el mismo que te dijo Ay, si fueran otros tiempos No quiso vivir Ay, por miedo a morir demasiado Si no es blanco es negro Y tan frío que te quema Decime quién te dijo Que bancaras esta mierda No quiso vivir Por miedo a morir demasiado Y no tener mucho Mucho menos lazo Y quien quiera hacer luto De tu corazón De tu corazón De tu corazón De tu corazón Los forros más seguros Son los forros con alarma Y hay tanto Son los forros con alarma Son los forros con alarma